La ciudad de México La ciudad de México tiene muchísimo construido Las leyes para prevenir la discriminación La ley para una vida libre de violencia de las mujeres En fin, todas estas leyes Han de servir de soporte Para crear la constitución Y luego la constitución dará cobertura a esas leyes Estas 28 personas tenemos que hacer un ejercicio hoy De escuchar Y después de escuchar, por otra vez, un documento A la gente le diría que Entre más mensajes nos mande Tenemos la posibilidad de escuchar Y a partir de ahí hacer un replanteamiento Incluso de lo que nosotros mismos Estamos pensando para la ciudad de México Es un proceso educativo Creemos que ellos nos tienen que reeducar hoy En el alto escucha Y en ese escucha que puede construir Un documento democrático y participativo Esta constitución ha hecho un esfuerzo sin precedentes Por incluir hombres, mujeres, personas de distintos rasgos Afrodescendientes, pueblos originarios, juventudes Para mí es el máximo pacto social Al cual los ciudadanos nos vamos a ceñir Durante los siguientes años Me parece que este proceso que vivimos en la ciudad de México Es muy importante Y es un proceso donde toda la ciudadanía debe participar Entonces una de las ideas que nos intrigan Es ver cómo podemos empezar a articular Voluntad política y energía social Porque justamente creemos Que si tomamos las herramientas que existen Entendiendo la sociedad como un ecosistema En todos estos espacios La ciudad de México se vuelve imparable El objetivo que tuvimos en febrero del 2016 Fue desarrollar una herramienta Para nutrir el proyecto El borrador de la constitución Con insumos ciudadanos Es importante pensar que estos mecanismos de participación Tienen que estar adecuados Tanto para el público especializado Como al público que no es especializado Para las nuevas generaciones Para los jóvenes Pues estas son las herramientas Las formas de expresar sus demandas Y seguramente Pues va a haber ahí un tema generacional O sea, seguramente las demandas de los jóvenes Van a estar mucho más en plataformas Como la que se creó Que en otros espacios que se abran Para conocer cuál es la opinión de la ciudadanía Entonces yo creo que es muy importante Que se haya abierto la plataforma El sondeo Imagina tu ciudad es un instrumento para proveer y captar insumos Para el grupo redactor de la constitución Es un instrumento que invita a los habitantes de la ciudad de México A pensar en la ciudad que tenemos Y vamos a imaginar colectivamente la ciudad que queremos Personas que residimos aquí en la ciudad o en la República Mexicana De poder dar nuestra opinión ¿Qué piensas de la ciudad de México? Es lo que me parece más interesante ¿No? Como transmitirlo desde otro punto de vista No directamente del gobierno No sino desde nosotros Que somos estudiantes Yo creo que soy muy crítico con mi ciudad Con mi gobierno A mí me interesa que esté bien Están estamos estudiando Entonces aparte de lo que me beneficia en la escuela Pues a mí me interesa ser parte De un nuevo proyecto que se está haciendo para la ciudad Mi equipo se llama Águilas Blancas Hemos estado en diferentes puntos de la ciudad Como es el bosque de Chapultepec Hemos estado en el auditorio afuera En el metro Y ahorita veníamos igual de la delegación Gustava Madero Que los jóvenes hagan conciencia acerca de su constitución Acerca de su ciudad Que se sienten a pensar, a reflexionar Que hagan mesas de diálogo Es muy importante que los jóvenes se sientan escuchados Y que ellos puedan así también crecer como personas Con un criterio y con una decisión ciudadana El movimiento Constitución CDMX Es una plataforma donde cualquier persona puede iniciar una petición Sobre los contenidos que quiere ver reflejados En la constitución de la Ciudad de México Este acuerdo me parece que sienta las bases de algo inédito No solamente en México Sino quizás a nivel mundial Del uso de tecnologías digitales Para poder generar insumos Para que un documento fundacional Que tiene o que debe de tener el reflejo de las voces ciudadanas Pueda efectivamente contar con esa pluralidad Con esa multiplicidad de voces Ha sido interesantísimo también Y muy revelador creo Ver la diversidad de temas Que la gente está planteando Como temas prioritarios Yo veo el proyecto de la constitución diferente Yo pensaba que a lo mejor era una constitución que no tomaba en cuenta a los ciudadanos Y ahora después de que mi petición tuvo mucho éxito Creo que el gobierno realmente está incentivando la participación ciudadana Yo me siento muy bien al pensar que represento a 63 mil personas Porque yo, bueno, solo soy la cara Realmente detrás estamos muchas personas Que estamos inconformes Y que queremos un gobierno más transparente Y una mejor rendición de cuentas La primera constitución es un momento histórico para nosotras Para nosotros Eso significa que los movimientos sociales Ahora traducidos en las personas que están redactando la constitución Pues bueno, será una como esperanza Para nosotras de alguna manera Poder hacer realidad una vida digna, plena en la Ciudad de México Pensamos que el poder utilizar esta clase de plataformas Para dar a conocer Para inclusive visibilizar el tema No solo aquí, sino alrededor del mundo Y alrededor de otros espacios Ha sido un gran avance en general para todos los movimientos sociales La plataforma nos pareció que era como el momento idóneo En el que podíamos participar En la reformulación del pacto social en la ciudad La tecnología en la democracia significa Acercar al ciudadano a lo que debería de ser la democracia La democracia participativa es El ciudadano propone Cómo es que quiere ser gobernado O propone qué es lo que le hace falta para mejorar su calidad de vida Haciendo que directamente los ciudadanos incidan En la aplicación de políticas públicas O en el diseño de políticas públicas O en la propuesta, al menos, de políticas públicas Un escenario creo que totalmente inédito Totalmente nuevo Poderse presentar, como bien dije, una simple mortal Ante los 30 notables que estarán redactando la constitución El proyecto de nuestra constitución La experiencia que tuve durante la redacción de esta petición Y en todo el proceso Fue muy padre porque pude darme cuenta De que podemos llegar a mucha gente para que nos apoyen Es muy importante que estén escuchando A las diferentes voces de la sociedad Siempre que hay una convocatoria de ciudad Participar a la gente así como ustedes han participado en esta ocasión Sería, pues, muy nutrido El intercambio de ideas y de experiencias Entonces, qué bueno que ha sido así Un change Lo que este ejercicio nos deja como lecciones Es, primero, ver el valor que tiene Abrir el diálogo con la ciudadanía Entre ciudadanía y gobierno Y distintas instituciones que conforman al gobierno también Porque de ahí pueden surgir La solución a muchos de los problemas Que enfrentamos como ciudad La segunda parte es Atender a esta inteligencia social Que está ahí potencialmente Y que no siempre los gobiernos la han sabido captar Y entonces se puede captar A través de estos mecanismos de participación Donde son los propios ciudadanos Que nos dicen cuáles son las soluciones Que tenemos que tomar Para los problemas que enfrentamos como ciudad Siempre estamos recurriendo al especialista A los académicos Y es importante que ellos entren al debate Pero también es importante recuperar Las voces de la ciudadanía Otra forma de participar Era registrando un encuentro ciudadano Si es un tema, un momento histórico en la ciudad Y hay personas que ya están teniendo reuniones Ya sean miembros del grupo redactor O personas de algún ambiente político O social o vecinal Que ellos pudieran registrar sus encuentros Y que invitar a la ciudadanía A que conociera que ese encuentro se iba a dar Y por último, otra forma de participación Que es Pop-Pop El Laboratorio para la Ciudad En conjunto con la Consejería Bédica Y el MIT Media Lab Desarrollamos una plataforma llamada Pop-Pop Pop-Pop permite a la ciudadanía Poder comentar fragmentos de la Constitución Y poder abonar a la conversación Esto retroalimenta y permite Generar proyectos muchísimo más maduros Y con apoyo de la sociedad civil Entonces, ¿qué se hace con esta cantidad de voces? Con esta diversidad de ideas Para realmente empezar a tejer una idea colectiva De lo que es posible para una ciudad Lo que me parece interesante es que sí tenemos Por muy diferente, fijamos todos, dos cosas en común Una de ellas es el futuro Un futuro social y colectivo Y otra de las cosas que nos teje Y que nos une es la ciudad misma Entonces, ¿cómo podemos empezar a transformar el gobierno? Y hacer que el gobierno justamente se vuelva Este espacio en donde ciudadanía cree Y siente que puede estar cada vez más cerca De esos procesos sociales Que al final de cuentas Van a ser parte de su vida socialiana Y su vida diaria Y su vida social y colectivos Gracias por ver el video.